Desde el Museo de la Moto de Basella, hoy veremos nuevas historias sobre este apasionante mundo de las dos ruedas. Esta moto es un claro exponente de la industria belga de la moto. Aunque parezca increíble, Bélgica en los años 30 fue una potencia en el mundo de la motocicleta. En una misma ciudad, en Erstal, habían dos grandes fábricas. FN, de la fábrica nacional de Bélgica, que aún existe hoy en día, que fabrican armas. Era una fábrica de armas y de motos, hoy en día solamente fabrican armas, pero la fábrica aún existe. En la misma ciudad, Erstal, había esta otra fábrica, Gillette, concretamente la de esta moto. Una moto muy popular, muy potente, que se llegó a fabricar también en Francia. O sea, los belgas exportaron algunos modelos como desmontados y con tecnología solamente, y se montó en Francia. Esta unidad es un modelo, que se llama modelo España, y es una 600 centímetros cúbicos. Todas las motos de la época, esto es del año 34 o 35, todas las motos de esta época, o la mayoría de motos del mercado español, eran de 500 centímetros cúbicos. Entonces, cuando se creó el primer cuerpo de policía de carretera, que no era policía, era un cuerpo que pertenecía a obras públicas, y en la época de la República se decidió crear este cuerpo de vigilancia de carretera, y la solución que se les ocurrió a los políticos de entonces fue que si las motos de los clientes o del mercado eran de 500, pues que la policía tenía que tener una moto más potente, una 600, y se encargó esta moto a Gillette con un motor de 600 centímetros cúbicos. Se llamó Gillette España. Hemos conseguido últimamente datos e información sobre, a través de un coleccionista de Gillette de Bélgica, y aparecen unos planos de la fábrica en el cajetín de los dibujos figura modelo España. La moto se fabricó para el mercado español, para la policía española, vinieron aquí unas 50 unidades y empezó a moverse el primer cuerpo motorizado de carreteras de vigilancia con estas motos. Esto fue durante la República, duró muy poco la actividad. Enseguida vino la guerra civil y estas motos se paralizaron. Quedaron todas en un almacén en Zaragoza, olvidadas durante la guerra, y después de la guerra se subastaron. Nunca ni el ejército español ni el régimen posterior a la guerra civil las utilizó. Era un producto de preguerra, era un producto republicano, y a nadie interesó volverlas a sacar a la luz. Se subastaron en Zaragoza, tuvieron acceso a la subasta los que habían sido antiguos policías, o antiguos usuarios de estas motos. Aquí en una localidad vecina al museo había un señor que había sido titular de una de estas motos, pudo acceder, ella la pudo comprar, se matriculó en Zaragoza, y después vino a parar al museo, y es una pieza bastante original por esto, por la historia que representa en España, y por la historia mundial de la tecnología belga, que era como símbolo de esta gran potencia que fue Bélgica en los años 30.